Cierre indefinido, la decisión de AgroSuber sobre su polémica planta en Freirina sorprendió a muchos, a quienes se oponían a la planta y también a quienes la apoyaban. La empresa tiene mucho que ayudarnos, ha sido una empresa muy buena. Freirina ya no es Freirina, es una comuna terrorista, y perdóname que se lo diga. Por eso yo le pido, por favor, ayúdenlo, no podemos quedar sin trabajo. La ministra del Trabajo, quien recibió a estos dirigentes de la zona, apuntó a los gobiernos de la concertación. Dando resoluciones que no correspondían a termoeléctricas, a empresas como esta, a universidades, y así se actuaba. Y nosotros tenemos que ahora recoger los pedacitos. Acá hay un alcalde socialista que lo único que quiere es que la empresa se vaya, y después este señor, acuérdense ustedes, va a venir a pedirnos al gobierno que nosotros le demos trabajo a la gente Freirina. No, señor. En un comunicado, la SOFOFA se mostró preocupada por las dificultades que enfrentan diversos proyectos de inversión, lo que perjudicaría el crecimiento económico del país. A nosotros nos interesa que la inversión siga creciendo, porque eso genera empleos, permite mejorar los salarios y genera crecimiento económico. Uno esperaría que esta fuera una decisión que se pudiera revisar. Agro Super descartó que su particular cierre indefinido, pero no definitivo, sea en realidad una medida de presión hacia las autoridades. Esta decisión no tiene nada que ver con ningún tipo de intenciones distintas de estas, evaluando las condiciones que impone la nueva RCA respecto de sus limitaciones productivas y determinadas inversiones no medioambientales, más las condiciones que estamos viendo en los últimos días, hacen que la incertidumbre respecto del futuro proyecto es tal, que no vale la pena desarrollarlo. Desde este martes, Agro Super deberá presentar en 10 días hábiles su plan de retirada en la zona. Luz roja para la planta de cerdos, que está cerrada por ahora. Felipe Leiva, CNN Chile.